Hola América, muy buenas noches, les saluda Isai Hernández. Gracias por acompañarnos en esta cobertura continua que estamos haciendo siguiendo los pasos al poderoso huracán Enrique. La imagen visible del satélite muestra el sistema ya frente a las costas suroeste de México y está dejando muchas precipitaciones sobre todo sobre sectores de Manzanillo, Cabo Corrientes, incluso se extiende también sobre sectores de Lázaro Cárdenas. Y esto debido a que el sistema se ha intensificado, continúa siendo categoría 1 en la escala Saffin-Sinsson con vientos máximos sostenidos de unos 150 kilómetros por hora. La posición ahora de las 7 de la noche en los 19.4 grados norte y los 105.8 longitud oeste. A unos 110 kilómetros al sur de Cabo Corrientes se encuentra el sistema y ya a unos 575 kilómetros al suroeste de la punta sur de Baja California, bien ubicado desde el área de Cabo San Lucas. Tiene una presión central mínima de 977 hectopascal y se mueve al norte a razón de 13 kilómetros por hora. Pero quiero que observen ahora la imagen del satélite infrarrojo. Ahora justamente el sistema está monitoreando. Y vemos todo el área extensa que está en sectores de Puerto Vallarta, Autrán, de Navarro, Manzanillo. Y es aquí también sobre el área de Colima que se extienden las lluvias más fuertes, con acumulados incluso que se han registrado en las últimas 12 horas, superando los 30 milímetros en precipitaciones. Si acercamos la imagen del satélite ampliada se puede ver toda la definición perfecta de esta zona que es la que está recibiendo también los vientos más fuertes. La huerta, se han registrado unas ráfagas de viento que superó los 110 kilómetros por hora según el reporte del radar meteorológico de México. También Tomatlán estuvo registrando unas ráfagas que alcanzó los 115 kilómetros por hora. Eso sucedió hace menos de 30 minutos en el que iniciamos esta cobertura informativa. Y lo más interesante es que el sistema continúa moviéndose hacia el norte, pero se espera que durante las próximas 24 horas comience a girar más hacia el noroeste, rumbo hacia lo que viene siendo la punta más occidental de Baja California Sur, precisamente muy cerca de la zona de Cabo San Lucas. La gran incertidumbre que aún todavía se registra con este sistema es cómo va a entrar sobre esta área. ¿Por qué? Porque hay probabilidades, perdón, de que el sistema probablemente esté llegando como una tormenta tropical o quizás como una depresión tropical. Justamente porque lo digo. Lo mostraba en el boletín anterior que hicimos en directo. Era porque sobre esta zona, y quiero que ampliemos la imagen hacia el área, sobre esta zona las temperaturas de las aguas todavía están bastante frías. Quiero mostrarles ahora el modelo de temperaturas de aguas. Vamos a ir a esas olas, justamente, en el área de las olas, para continuar, ver precisamente lo que viene siendo el área de temperaturas de el agua, justamente aquí en lo que el satélite, ahí está. Ese es el modelo, precisamente, ahí en lo que la producción me está enfocando bien, el modelo de la temperatura de las aguas. Estamos en vivo y en directo, señores, son cosas que pasan, pero lo más importante es llevarles la información primera y precisa. Y esta es el área donde vemos que se encuentra en color naranja. Ahí las temperaturas oxidan entre los 20 y los 29 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que hay temperaturas bastante frías. Y una vez el sistema se encuentre localizado sobre esta área, no va a permitir que llegue con una gran intensidad, porque va a comenzar a disminuir la fuerza de los vientos. ¿Por qué? Porque las temperaturas en esta zona no están tan cálidas como en esta área que superan entre los 30 y 35 grados Celsius. Y justamente lo que tenemos para las próximas 24 horas es, nuevamente vamos a enfocar el sistema, precisamente lo que tenemos para las próximas 24 horas, es que va a ser un sistema que va a continuar dejando precipitaciones sobre gran parte de esta área, pero ya se espera que para mañana, lunes, en horas de la tarde, ya el sistema en aguas abiertas del Pacífico esté dispersándose y justamente no va a representar amenaza para la costa suroeste de México. Así que durante toda la noche de hoy todavía van a haber precipitaciones torrencialmente fuertes y vientos de tormenta tropical que pueden superar los 100 kilómetros por hora con rayas superiores. Es un sistema que es categoría 1, se esperaba que pudiera alcanzar la categoría 2, pero no han habido las condiciones favorables, pero todavía se espera de que el sistema pueda lograr una mayor organización y alcance la categoría 2 en la escala Saffin-Simpson. Por otra parte nos vamos hacia el Atlántico, ahí hay dos sistemas que está analizando el Centro Nacional de Huracanes, nos vamos a ir primeramente hacia el Atlántico Norte y tenemos ahí al INPEX 96L, vamos a acercar la imagen hacia el Atlántico Norte, se puede ver bien definida ya el área de lluvias y tornadas que tiene este sistema, 50% de desarrollo en menos de 48 horas y en 5 días, así está mostrando el Centro Nacional de Huracanes, mientras que el sistema continúa moviéndose en dirección norte, más acercándose a la punta este de la costa de Georgia en los Estados Unidos. Este sistema se espere que entre las próximas 48 horas alcance esa zona quizás como una depresión tropical o como una onda tropical activa y va a estar dejando mucha lluvia sobre el área. Y por otra parte nos vamos hacia el Atlántico Este, ahí tenemos una onda tropical activa que la vemos precisamente, esta es la zona, el disturbio, que ha sido clasificado desde hace varios días como el INPEX 95L, que ha luchado muchísimo con la formación. ¿Por qué? Porque hay gran polvo del Sahara, sobre todo a esta zona que está limitando y también vientos cortantes en la superficie están limitando el desarrollo. El Centro Nacional de Huracanes, en la actualización de ahora mismo de las 8 horas de la noche, acaba de darle un 30% de probabilidades de formación a este sistema en menos de 5 días y un 20% en 48 horas. Pero también estamos analizando, ahora nos vamos hacia el África, porque de ahí está saliendo otra onda tropical activa que probablemente comience a ser monitoreada durante las próximas 24 horas. Así que el Atlántico viene activo con tres sistemas bajo vigilancia tropical y justamente seguimos monitoreando la futura trayectoria y evolución del poderoso Enrique, que tal como vamos a ver nuevamente, muestra un sistema bien fortalecido con vientos máximos de unos 150 km por hora, rayas que superan los 185, moviéndose al norte a razón de 13 km por hora y acercándose a la punta sur de Baja California, muy cerca la zona de impacto a tierra, probablemente sea Cabo San Lucas, en la punta sur de Baja California. Nosotros a través de Café Noticias vamos a llevarles la cobertura informativa más completa de lo que sucede con este sistema y seguimos alertando a todos los residentes de la costa sur oeste de México a mantener la vigilancia estricta ante la llegada de las lluvias fuertes que ya se están registrando en las zonas. Sabemos, hay muchos reportes de nuestros seguidores que están mencionando las intensas lluvias que se han registrado y también los vientos fuertes en el área. Gracias por la confianza, el próximo aviso de ciclo tropical será emitido dentro de unas tres horas. Tenemos una nueva actualización informativa. Acompáñenos a través de nuestro canal. Bendiciones para todos. Excelente noche de domingo y seguimos vigilantes y alertas.